La innovación tiene alcances ilimitados. En particular, el sector inmobiliario atraviesa por cambios hacia el cero consumo energético como una muestra de la transformación. Platicamos en esta serie tres ideas sobre la innovación con Guillermo Sepúlveda, founder en Growth, y qué nos puedes compartir de la experiencia que desarrollan, en particular en Los Cabos, en donde parece ser el centro de una nueva actitud de responsabilidad hacia la atención en el consumo de agua. Bueno, yo creo que la pandemia fue un claro precursor de la innovación que ya se venía dando, pero la pandemia vino a acelerar esta innovación y la necesidad que estamos viendo desde nuestro punto de vista, no solo en el PropTech, sino en la innovación de tecnología para lograr ser más eficientes con los recursos naturales. Por ejemplo, la parte eléctrica, por supuesto, pero también la parte de agua, que es la que hoy vamos a hablar. Sí, en concreto, platícanos un poco de la iniciativa que están incorporando. Yo justo mencionas tú el tema de la energía, que bueno, tiene otras acepciones, pero particularmente el tema del agua nos han venido diciendo históricamente, y me refiero al menos de 20 años a la fecha, que el agua se convertiría en un gran tema, no solo para la evolución inmobiliaria y de los negocios, sino incluso para la vida cotidiana. ¿Qué han desarrollado ustedes y cómo están entendiendo y cómo debería la industria y quienes usamos el agua esta nueva etapa? Muy buen punto. Yo creo que la parte de, digamos, si nos echamos un poquito para atrás, los inmuebles han ido evolucionando y tratando de ser más eficientes en el uso de sus recursos y en lo que llamamos su huella, la huella que tienen en el uso de, por supuesto, de tierra, pero también de energías. Digamos que hace unos 15 años o entre 10 y 15 años empezamos a ver que los inmuebles estaban buscando una certificación LEED, buscando ser más eficientes en la parte de energía y su utilización en el inmueble. Y esto ha evolucionado, pero hoy en día ya estamos hablando de otro concepto que le llaman el net zero o el ser, tener cero impacto en el medio ambiente. Entonces, ya no solamente es que seas eficiente, sino que incluso seas neutral para el medio ambiente en el que no estás utilizando tus recursos naturales para la administración, el funcionamiento del inmueble. Entonces, este net zero sí está siendo ya mencionado cada vez más en las empresas y, por supuesto, las empresas al buscar tener este cero impacto en el medio ambiente, lo que buscan es que también sus inmuebles lo sean. Y en este caso están buscando que la utilización de energía eléctrica, por supuesto, pero también el agua, tengan cero impacto. Es decir, que no tomen ellos energía de la red y tampoco utilicen agua de la red. Esto ya implica un reto mucho mayor al que estábamos viendo con nada más ser eficientes. Ahora es, no quiero usar nada de lo que esté afuera, sino tengo que ser autosustentable. ¿Cómo entender el tema del agua? Porque justo como lo mencionabas, sabemos que todas las certificaciones previas al tema net zero como lead y, bueno, y luego ya llegó well y ahora se ha evolucionado de una manera muy importante el tema del agua, los sonidos y todo eso. Pero en particular el tema del agua, ¿cómo se logra ser autosustentable o autosostenible en términos de este elemento? Digamos que la energía eléctrica presenta más alternativas en cuanto a cómo puedes generar tú la energía que requiere el inmueble. No así el agua. El agua es muy distinto porque tienes dos opciones, digamos. Tienes la opción de conectarte a la red hidráulica de la ciudad o el lugar donde tú te encuentras ubicado el inmueble. Y por otra parte, en lugares cercanos al mar, puedes desalinizar. Y el tercero sería el uso del agua pluvial. Digamos que esas son las tres opciones que tú tienes con un inmueble. Claro, existe la opción de tener un pozo, pero para un inmueble es raro que encuentres un pozo. A lo mejor para un desarrollo en donde sean varias hectáreas puedas tener un pozo de agua en el cual vas tú al subsuelo y extraes el agua. De cualquier forma, el estar tomando agua del subsuelo, pues estás impactando. Entonces eso no sería, no contaría como net zero, ¿no? Porque estás tomando agua de un subsuelo que de por sí ya está estresado hídricamente. El tema con el agua es que no solamente estamos tomando más agua de la que el planeta nos puede proveer, ¿no? Y algo de agua potable, sino que también estamos contaminándola. Entonces tus recursos, tu fuente de agua potable la estás cada vez haciendo más pequeña porque estás sobre consumiendo. Y aquí estoy yo viviendo ahorita en Valle de Bravo y te puedo decir que la presa o el lago está en sus niveles mínimos. Y en esta época de lluvias se logró recuperar algo, pero es notable. Y no es nada más en México. Este efecto lo estás viendo en muchísimos lados del planeta donde lo que era lago, pues ahora ya es una llanura, ¿no? O un desierto. En Estados Unidos hay varios casos. Y por otro lado tienes lugares donde tienes demasiada agua, ¿no? Estaba viendo yo una noticia hoy en la mañana del río Duero, en el que tienen un problema en Salamanca porque está pasando demasiada agua, está a punto de desbordarse. Entonces este cambio climático está trayendo un estrés mucho más, puntualizando digamos ya el estrés que ya existía, porque ahora donde había agua pues ya no la hay tanto. El recurso ya es cada vez más escaso. Lo que hemos hecho nosotros en esta empresa que se llama Sky H2O es que hemos llegado a una tecnología que es el tomar humedad del medio ambiente y condensarla para producir agua potable. Esa es la tecnología que estamos utilizando, que estamos proponiendo. Y esa tecnología, ¿qué tan fácil es asumirla? Lo digo por el sector privado, digamos quienes serían los usuarios, ¿en qué tipo de proyectos o en qué tipo de demarcaciones se puede incorporar esta tecnología? Y un punto muy importante, ¿qué tan afín es la iniciativa privada o los usuarios a esta tecnología de cara a poderlo incorporar? Pues ya hemos mencionado aquí el tema Net Zero. Hay varias etapas de la tecnología. Digamos que nuestro primer esfuerzo fue crear una unidad que a gran escala pueda producir agua potable a partir de la atmósfera. Esta tecnología no es nueva, la generación de agua a través de la atmósfera, pero sí el nivel de escala que hemos logrado y de eficiencia. Entonces, estas unidades, cada una de ellas se llama la Maximus 4.0. Esta unidad produce en condiciones ideales 10,500 litros diarios, que es alrededor de una pipa de agua. El tema con esto es que puedes poner, si quisiéramos, 100 unidades que operen como un solo conjunto, por los sistemas de software que hemos desarrollado. Entonces, lo que haces es no tener solamente una unidad, sino que tienes varias unidades. Esta sería la primera tecnología con la que hemos llegado al mercado. La segunda tecnología que ya estamos desarrollando es poder incorporar estas mismas unidades de generación de agua arriba de los edificios. Es decir, que tus chillers, que hoy los tienes operando, funcionen y a la vez te estén generando o condensando agua de la atmósfera. Y el tercero será el que tú puedas almacenar grandes cantidades, ya cientos de miles de litros en un solo lugar, pero que al mismo tiempo ese tanque, digamos así, ese tanque esté generando el agua y no tengas que tomarla de pozos o de la red hidráulica de la ciudad. Entonces, ahorita estamos en la primera etapa, que son estas unidades máximos. Y lo que estamos haciendo con ellas es que hemos iniciado unos proyectos y tenemos como primer punto de acceso al mercado, será el generar alrededor de 200 mil litros de agua diarios en estas estaciones de agua, en donde podamos nosotros recolectar agua de la atmósfera y después distribuirla, ya sea a través de camiones o a través de bidones de agua, en el que tú pasas a la estación, cargas tu bidón y te lo llevas. El lugar que hemos escogido para esto es Los Cabos, porque ya Los Cabos presenta una situación crítica en el consumo de agua, es decir, de dónde están sacando agua. Hoy en día lo están sacando básicamente de pozos. Están ya planeando en Los Cabos una planta desalinizadora, pero aparte de la desalinización te cuesta muchísimo dinero, es difícil darle mantenimiento, mantenerlo operando, y aparte tú el ecosistema alrededor de la planta lo impactas de forma importante. Entonces nosotros lo que haremos es en Los Cabos tener una de estas estaciones de agua que se llama Sky H2O Station, Water Station, perdón, y estas estaciones, la idea es que produzcan 200 mililitros y surtan a los diferentes hoteles o desarrollos con el agua que requieren potable. Esto no estamos hablando de agua para regar el campo de golf, porque no es el mejor uso, pero sí para que los hoteles y los desarrollos tengan agua potable para el uso, de que, pues, ya sabes, el uso del ser humano, limpieza, consumo, etc. ¿Tienen más o menos medida per cápita cuál es la huella de consumo de agua, sobre todo en el tema turístico, que es muy diferente tal vez al uso cotidiano que tendrías en tu casa habitación o en tu edificio? Sí, digamos que la media es entre 40 y 60 litros de agua diarios por persona. O sea, es que varía, pero dependiendo el uso o en una casa normal serían 50 litros diarios más o menos, ¿no? El que lavas tu ropa, consumes agua, la usas para lavar o la usas para cocinar, etc., para bañarte. En el hotel puede ser un poquito menos porque tenemos menos uso, pero las albercas, por ejemplo, pues necesitas agua potable. Agua potable, este, no, no digo, no es para que te la tomes, pero sí es para que esté limpia, no puedes usar agua tratada en la alberca, ni tampoco agua desalizada porque requieres de otros procesos. Entonces, yo estaba hablando con un amigo la semana pasada y en uno de los hoteles, no digo el nombre, pero estaban ya, llevaban, ya eran cuatro, el cuarto día de la semana, ya llevaban pedidas, este, tres pipas de 5 mil litros para el hotel, ¿no? Y apenas estaban a la mitad de la semana. Entonces, hoy en día ya es, tú vas a los cabos y ves, pues, un tránsito enorme de pipas cruzando de un lado a otro de los cabos para surtir a los hoteles y a los desarrollos. Esto no se convierte en una lógica de cómo está operando hoy el acceso al agua en un área de oportunidad o hasta en un reto para su modelo de negocio. Y también preguntarte qué regulación o qué legislación aplica, porque me viene a la mente lo que está sucediendo en materia energética, la famosa reforma y el tema, pues, de todo lo que fueron estas alternativas para autogenerar tu electricidad. Bueno, hasta ahorita no ha habido alguna ocurrencia de alguna reforma hidráulica. El hecho está en que cuando tú te acercas a las autoridades, todas te expresan, pues, un gran recibimiento, digamos, de estas tecnologías que son innovadoras, que no implican el devastar o continuar devastando su manto acuífero, que de por sí ya está estresado. Y por otra parte, también los municipios y las autoridades requieren de esto, lo que se llama la seguridad de la hídrica, ¿no? O sea, el water security. Es decir, tú, en un evento en Los Cabos, por ejemplo, de un huracán, el tema está en que el agua se contamina a la hora que tienes el huracán porque mezclas el agua, ¿no? Hay una, digamos, hay demasiada agua, pero el tema es que el agua potable se puede contaminar si hay demasiada agua, digamos, del mar, ¿no? Entonces, lo que están buscando las municipios, y ahorita estamos trabajando en dos estados principalmente en Estados Unidos, que es Texas y California. Aquí en México sería Baja California Sur, donde te he mencionado que tenemos estos proyectos. Y aparte de tener tú la facilidad de tener agua para distribuirla, digamos, a los usuarios privados, también el municipio está buscando tener ellos mismos una seguridad o asegurar ciertos litros de agua potable en caso de emergencia. Ok. Hablando de costos, ¿qué tan representativo o qué diferencia existe entre hoy tener que comprar una pipa tradicional de agua versus la que se genera a través de su tecnología? Pues mira, más o menos, los estudios previos que tenemos nos arrojan que es más o menos el mismo costo. Quizá un poquito más alto el nuestro, también el agua es más pura, pero el tema está en que hoy en día tienes la opción de tomar una pipa que viene de un pozo. En cinco o diez años puede no estar esa opción ahí. O sea, ya no va a haber esa opción de estar extrayendo agua del subsuelo, porque ya te la acabaste, entonces no va a haber mucha opción más que ¿cómo vas a generar agua? Si no es desalinizas o tomas agua de la lluvia o tomas agua de la atmósfera. Esas son las tres opciones que vas a tener, porque ya de por sí los cabos estás reprimiendo un poquito el generar nuevos desarrollos, porque precisamente no tienen una factibilidad de agua. Entonces esto ya implica un tema económico para los estados y para los destinos donde tú ya no le puedes seguir metiendo más desarrollo, que aparte de todo es muy necesario en esta época donde tenemos bajo crecimiento económico. Necesitas seguir generando. Los cabos es un destino que ha sido favorecido por la pandemia. Ahí están los números del número de visitantes y creemos que nosotros por eso es un lugar idóneo para lograr esto. Además que tienes un mercado que paga bien, que paga el costo, digamos, es un mercado de lujo, el que tienes en los cabos, no es un mercado que esté en el segmento C o B, sino es A y triple A, y ahí vemos nosotros una oportunidad. Ok, esta primera inversión o infraestructura que estarían desarrollando, ¿será la primera de varias? ¿Cómo está la capacidad instalada una vez que empiece a operar? Sí, ahorita estamos nosotros construyendo estas unidades en Tijuana. La empresa Sky Zoo está basada en Newport Beach, en California. California es uno de los estados que están más adelantados en el tema de sustentabilidad. Es uno de los estados que también ha sufrido más el tema de escasez de agua. Ya llevan más de 10 años en sequía y es por eso que estamos basados en California. Pero las unidades se están haciendo en Tijuana. Ahorita tenemos nosotros programados cuatro proyectos. Cada proyecto calculamos que sea alrededor de 15 millones de dólares de inversión. Entonces estás hablando de una inversión de alrededor de 60 millones de dólares. Y están ubicados dos en los cabos, en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Otro en Las Veredas, que está un poquito más arriba, y el otro en La Paz. Entonces digamos que ese va a ser nuestro testing ground, nuestro lugar de prueba. Y a partir de ahí sí hay muchísimos lugares donde se requiere. Entonces ahorita el tema que teníamos es que muchos de los interesados te dicen bueno, enséñame una unidad operando, quiero ver cómo funciona esto. Y hay que estar checando los costos. El principal consumo, que curiosamente no es el agua o la humedad de la atmósfera, sino que es el uso de energía eléctrica, porque estas unidades se basan en energía eléctrica. Entonces lo que hemos hecho es incorporar el desarrollo de autosustentable. Es decir, que nosotros mismos generemos la energía eléctrica en el sitio con el que funcionan las máquinas. Y esas máquinas a la vez generan energía eléctrica. Entonces es un circuito o un círculo virtual perfecto en el que usamos la propia energía en generar agua. Y además estamos incorporando estaciones de carga para camiones y autos que viene la ola de autos eléctricos, que es la siguiente fase de innovación. ¿Esto, digamos, ya una vez evolucionado, no iría en contrasentido de una eventualidad o de una eventual reforma eléctrica que les impidiera que ustedes sean autosustentables en sus plantas? Hasta donde ahorita tenemos conocimiento, el tema de autoconsumo no es tanto el problema a donde está dirigida esta reforma, sino más bien es el que tú estabas generando, digamos, en algún lugar de México energía eléctrica y utilizabas eso como un descuento en el consumo, en el costo de tu energía eléctrica. Es decir, tú no tenías en un centro comercial generando tu energía, sino que lo tenías en otro destino o en otro lugar y entonces usabas eso como para descontar tu cuenta de luz. En este caso estamos hablando de un autoconsumo, es decir, lo que generamos en el sitio ahí mismo se consume, no estamos redistribuyendo a la red o tomando de la red. Pero si logramos esto, y por cierto, entre paréntesis, yo creo que la reforma eléctrica como la tienen ahorita propuesta no es tan seguro que pase, porque ya de por sí está generando muchísima preocupación en varios sectores. Pero en fin, nosotros no estamos dependiendo o contando con que se pase o no, tenemos ya nuestro plan y que funciona independientemente de esta reforma. Sí, y estás mencionando tú la industria hotelera, pero Los Cabos ya es una ciudad, ¿no? O sea, Los Cabos ya opera, digamos, con cierta demanda todos los proveedores, las industrias que se alimentan, digamos, de lo que es la actividad turística, y su enfoque sería también expandirlo hacia toda esa comunidad que opera en el destino. Sí, o sea, nosotros daremos servicio por tres vías. Una, digamos, una es que tú pidas un servicio de una pipa que te llegue a cada determinado número de días a tu hotel, a tu casa o a tu desarrollo. El otro es que tú tengas tus pipas y mandes por el agua a la estación donde cargarás la pipa y regresará de donde salió. Y la tercera es que tú pases con tus bidones a cargarlos de agua y te los lleves a tu casa. Hablamos de garrafones, ¿no? De 20 litros. Entonces, porque también la idea es que no estemos consumiendo todo el tiempo botellitas de plástico que acaban en el mar, ¿no? Ya de por sí hay un problema de plástico. Entonces, el chiste es reutilizar estos envases para que no estemos contaminando. Entonces, sí, estamos dando servicio a los hoteles y a los desarrollos, pero también a la parte residencial. Esto representa un cambio de cultura muy importante, ¿no? Mencionabas tú el tema del PET, el uso del PET para los contenedores de agua y más en una zona donde el consumo de agua humano es alto por los cambios de temperatura y en este particular destino, pues, el calor, ¿no? Que existe. ¿Ustedes qué tanto estarían contribuyendo también con una forma de consumo más responsable en la parte humana? No tanto la turística y hotelera que finalmente sabemos que, pues, bueno, hay una lógica, una necesidad, hay un mercado que lo consume, pero localmente, ¿qué tan fuerte crees que pueda ser esta reacción por parte de los usuarios finales hacia esta alternativa? Lo que nosotros queremos representar es precisamente eso, una alternativa. Siempre vas a tener opciones distintas, pero nosotros queremos ser una opción verde, digamos, sustentable, en el que sea un costo razonable por el agua, pero también la calidad del agua sea mejor de lo que hoy puedes contar y creemos que ahí está el mercado. Nada más como acotamiento, nosotros, porque podrías decir, bueno, ¿y por qué Los Cabos, donde es un desierto, cómo vas a obtener la humedad? El hecho está en que al estar pegado al mar, ahí tienes la humedad, vemos como un beneficio el que estés pegado al mar y por eso podemos generar la condensación de agua necesaria para producir esta cantidad de litros que te mencionaba. El equipo, hoy, el Máximos funciona, digamos, su situación ideal es con 27 grados centígrados y 30% de humedad. Abajo de eso no es que no funcione, a lo mejor produce, en lugar de 10.500 litros, te produce 9.000 litros y la idea es que pongamos nosotros las suficientes unidades ahí, cada unidad cuesta como 400.000 dólares para poder generar estos 200.000 litros diarios. Conforme a la evolución que han ustedes observado con la experiencia que existe del modelo de negocios y lo que nos platicabas en Estados Unidos, ¿qué ya tienen allá que en una primera etapa, que es la que ustedes están buscando avanzar, no existe en México y sí están incorporando a partir de todo lo que ha acelerado la pandemia y el asunto de la innovación? La principal diferencia entre Texas, California y Baja California es que allá en Texas, por lo pronto, cada municipalidad tiene lo que le llaman un city planner, alguien que está en la parte de planeación, y entonces donde nosotros normalmente caemos es con el city planner y la persona encargada del desarrollo económico de esa municipalidad. Ellos son los más interesados en que ahí se le ubiquen estaciones para poder generar empleo localmente y para tener esta seguridad hídrica de la que hablábamos. Otra diferencia es que allá nos están dando incentivos para ubicar ahí, incentivos de parte del gobierno. No sé si no hemos avanzado lo suficiente ahorita con el gobierno de Baja California Sur, que ya tenemos contacto con ellos y han sido muy abiertos a ayudarnos, pero no tenemos hoy en día bien claro cuáles son estos beneficios a los que podamos acceder como una empresa innovadora. Vamos a buscarlos, por supuesto. En California y Texas ya están listos para darte estos beneficios, sobre todo si eres una industria que está buscando ayudar al medio ambiente. Finalmente, y en materia de innovación y agua en específico, ¿cuáles son los tres grandes retos resumidos en tres palabras que tú identificas para el futuro inmediato? Yo creo que seguimos estando muy consentidos o poco conscientes de lo que estamos consumiendo de agua cada uno y hay una parte de educación ahí muy importante. Entonces, mientras no tengamos conciencia del impacto que estamos teniendo mientras lavamos, mientras nos bañamos, etcétera, etcétera, ahí va a estar el problema. El segundo es que estamos, aparte de esto, estamos contaminando los mantos acuíferos de una forma tremenda y muy rápida. Entonces, el hecho de que haya más población en el mundo genera más contaminación de esos mantos acuíferos. Y el tercero es el cambio climático. El cambio climático en sí ya está cambiando los patrones donde antes había agua y ya no hay agua y donde antes no había agua ahora tienen demasiada agua. O ya había agua pero ahora tienen demasiada agua, como te decía en esta parte del río de Obero. Entonces, estos patrones están cambiando. Entonces, donde tú antes tenías presas, pues ya, ¿qué crees? Estaba viendo un artículo en la semana en Monterrey de una de las presas en donde, pues creo que tienen 10% de la capacidad de la presa. O sea, quedan ahí unos charquitos de donde antes había una presa rebosante. Y esto no es particularmente de México. Esto está sucediendo en muchas partes del mundo. En la parte sur de Estados Unidos están quedando también sin agua, California incluido. Pero estos cambios de patrones van a generar seguramente conflictos y tenemos que buscar la forma de, con la innovación, ayudar a remediarlos en alguna medida. Y la otra, pues tenemos que concientizarnos de que tenemos que ser más eficientes en cómo consumimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!